¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Esto es Carroñero Games, yo soy el Carroñero y esto es Diablo Immortal 2022. Hoy les voy a explicar de una forma rápida cómo agregar amigos en este bello juego. Bueno, acá estamos como si estuviéramos jugando desde las aldeas principales en un nivel bajo. Como ven es nivel 19. Vamos a irnos al menú superior de la mano derecha donde hay tres líneas y un botón rojo. Le vamos a dar clic ahí. Ahí vamos a ir al apartado de amigos, en la primera hilera a mano derecha también, donde dice amigos. Vamos a darle clic. Ahí vamos a ir al botón donde dice añadir amigos. En donde dice añadir amigos y donde dice introducir Battle Tag, vamos a introducir, vamos a escribir el nombre de nuestro compañero. Escribimos el nombre, ponemos el numeral y escribimos el número que es. Después de eso vamos a enviar la solicitud y para comprobar que enviaran la solicitud, vamos a acá al apartado de solicitudes enviadas y acá como pueden ver ya tengo la solicitud enviada. Ya después de eso solo tienen que confirmar la solicitud y ya serán amigos y podrán jugar juntos. Esto es Carroñero Games, yo soy el Carroñero, espero les haya gustado este video, les haya funcionado. Por favor coméntenlo, compártanlo, suscríbanse al canal y recuerden que estamos rifando 50 pases de batalla para las personas que entren a nuestro clan. Hasta la próxima. No sean bancos.